La extradición del ex juez supremo César Inostrosa, involucrado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, se daría en los próximos meses, indicó el procurador especializado en delitos de corrupción Javier Pacheco. Estamos a la espera de que la audiencia nacional emita su sentencia. Yo soy optimista y espero que en los próximos dos meses Inostrosa ya se esté iniciando el proceso de extradición y la entrega al Estado peruano. Esto luego de que el pasado 12 de enero se realizara la vista de extradición del ex magistrado en la audiencia nacional de España. El procurador confía en que la justicia española rechace el último pedido de casación, debido a que todos los argumentos de Inostrosa Pariachi han sido desestimados hasta el momento. Ya son cinco autoridades que le están diciendo que él no tiene esa condición de perseguido político ni necesita protección internacional. Por lo que consideramos que su venida al país es importante.